Vida, él vino a darte vida, vida. Dejo atrás a las noventa y nueve, a las noventa y nueve. Dejo atrás a las noventa y nueve, y es que las cuatro paredes no me aguanto. Atrás de las almas to' los días, yo nací pa' el luz de mi vida. Entre pescadores mi comida, sobre mi sombra traigo la oveja perdida. Las noventa y nueve, las noventa y nueve, las cuatro paredes no me aguanto. Las noventa y nueve, las noventa y nueve, las cuatro paredes no me aguanto. Discúlpeme, pato, el cigüelo a hierba, en el punto estaba predicando. Los tígeres cortando y fumando, y yo la palabra desatando. Yo no me quedo callao', yo no sé tú mi hermanao', pero yo tengo una pasión que me tiene sofogao'. Ellos pesando en balanza, pero mi lengua no se cansa. El caro no tiene preso, yo vine a pagarle la fianza. Ellos cocinan el crack, y yo le predico más. Ellos empaquetan los kilos, y yo no ceso de orar. Hermano, no te me confundas, que Lara no estaba capeando. Yo sí estaba en el capotillo, con mi esposa las almas ganando. Alegraos todos conmigo, porque hallamos la oveja perdida. En un mundo lleno de tiniebla, somos lámparas encendidas. En el cielo se hará más fiesta, por el bichote que se arrepiente. Que por todos los cielos sentao', criticando en las cuatro paredes. Vayamos por todo el mundo, predicando las buenas nuevas. Porque te vamos a salir a buscar, aunque te metas debajo de una cueva. Porque seguimos con el mismo amor, con la misma pasión y con el mismo fuego, que el primer día. Dejo atrás a las noventa y nueve, a las noventa y nueve. Dejo atrás a las noventa y nueve, y es que las cuatro paredes no me aguantan. Atrás de las almas to' los días, días. Yo nací pa' endurecer mi vida, entre pecadores mi comida. Sobre mi sombra he traído la oveja perdida. Las noventa y nueve, las noventa y nueve, las cuatro paredes no me aguantan. Las noventa y nueve, las noventa y nueve, las cuatro paredes no me aguantan. El hijo del hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entrega todo lo que tienes, Jesucristo te ha elegido. Saqueo baja de la mata, que Cristo quiere entrar a tu casa. Camino entre pecadores, porque seguimos dando por gracia. Oveja metido entre el lobo, al diablo las almas les robo. Yo soy un testimonio vivo, un diamante sacado del lodo. Ya no estamos escribiendo canciones, ahora estamos escribiendo recetas. Porque todos estos trapos en boca sucia, tienen la juventud enferma. Aquí no cantamos por dinero, cantamos pa' sacarte el agujero. Si no fuéramos pa'l mundo nos pegamos, pero mi principio tan primero. A mí me decían el balbero, siempre andaba con dos peines encima. Pero Cristo me alineó como un cerquillo, de la muerte me devolvió a la vida. Cantantes de rap matando en el trap, tu tiempo se acaba tic-tac. La calle va hombre, pero cualquier menor de la sombra clic-clac. Abre tus ojos, despierta, suelta la botella de lean. Cristo quiere ponerte clean, fin de la historia, ¿me entiendes, man? Let's go. Dejo atrás a las noventa y nueve. A las noventa y nueve. Dejo atrás a las noventa y nueve. A las noventa y nueve. Las cuatro paredes no me aguantan. A las noventa y nueve. Dejo atrás a las noventa y nueve. Y es que las cuatro paredes no me aguantan. Porque aquellos que aman las almas, están dispuestos a dejar las noventa y nueve. Para ir detrás de aquella que se ha perdido. Gracias. Gracias.